Hola, mi nombre es Cristian Sea y hoy como sea veremos un video donde probé la Omnibici en San José, Costa Rica. Al principio todo fue color de rosa, pero luego algo empezó a fallar. Ese algo era la Omnibici. Luego intenté junto a un amigo activar una nueva bicicleta, cosa que nunca logramos. Más bien la aplicación debitó de mi tarjeta dinero de un viaje inexistente. Eso no se hace, perdónalo señor. Monitoreamos su viaje con un GPS integrado. Es fácil que pongan el código de la bicicleta que intenté usar en su sistema y que revisen con el GPS que la bicicleta nunca se movió. En ese mismo instante les escribí, pero fue inútil porque también allí se trabó, no la podía ni siquiera cerrar. Dos días después de haber empezado a editar este video les escribí nuevamente para solicitarles que me devolvieran mi dinero. Me respondieron que por políticas no se puede porque tenía que ser en el instante. Les pedí entonces una fotografía de ese inciso de las políticas donde explicara que solo al instante se podía devolver el dinero. A lo que me dijeron que por políticas no me podían enviar esa foto. Entonces le pedí la foto donde dijera que por políticas no pueden enviar foto de las políticas. Todo esto fue en buen plan. Tanto ellos como yo fuimos muy amables. Es muy poco dinero, no hago este video para reclamarles porque sea una gran suma. Lo hago porque me parece un servicio muy excelente, muy innovador y creo que merecen estar al 100. Es más, me dijeron que luego de ver este video que servirá como una especie de prueba para lo sucedido. Evaluarán si me devuelven o no el dinero. Veanlo amigos de Omnibici, todo en buen plan como el chat, como su atención al cliente muy buena. Y ustedes también amigos que están así al pendiente de este chisme caliente. Vean este video y a ver qué opinan, cuál es su opinión. Y cuéntenme, ¿han usado estas Omnibicis o no? Y ya están suscritos porque si no, suscríbanse. Necesito un chip de Costa Rica porque para crear tu cuenta tenés que ingresar tu teléfono y tiene que ser 506. No te permite de otro país, tendré que conseguir un chip. El lugar donde supuestamente íbamos a comprar mi chip estaba cerrado. Tocará caminar para esta limpia ciudad. Vean qué lindo grafico. Llegamos a otro punto oficial. Este está enfrente del parque, ¿cómo se llama ese parque? Buena idea. Ya sabemos dónde hay, a seguir buscando mi chip. Admiro a este brother porque es muy limpio y hasta recoge basura ajena. Vean ese edificio, no tiene ventanas. Yo creo que nunca había visto un edificio tan grande que no tuviera ventanas. Por lo menos amplias. Para que no se distraiga el trabajador. Trabajan allí vampiros. ¿Qué? Denme opciones. Museo de Jade, supuestamente el Jade solo se da en dos lugares, que es en Birmania y en Guatemala. Ya encontré mi chip y para empezar, cuando me vean sin mascarilla, es cuando no hay gente cerca. Ahora que ando en una de las calles principales de San José, sí me pongo mi mascarilla. Sí hay bastante gente, pasa muy cerca. Cuidarme y cuidar a los demás. Ya ingresé teléfono y correo electrónico. Next o siguiente. Te pide que confirmes tu número, le damos que sí. Crear mi cuenta, crear una contraseña. P***o que no se me olvide. Me va a enviar un código por mensajito de texto. Aquí me envió mi código de verificación. Algo interesante que tiene esta app es que te indica en dónde está la bicicleta más cercana. La bicicleta más cercana nos dice que está por aquí. Entonces vamos a caminar en busca de esa bicicleta. Paso uno, ver que estén cargadas. 70% 82% Eso es el kilometraje que tiene. Ah, hijo de p***o. Entonces, ¿dónde está la batería? La batería es esos puntitos. Esos rayitos. Ah, p***o. Entonces quiero la menos kilometraje. Ustedes las ven aquí parqueadas y dirán, guau, la gente las viene a devolver acá, pero no. La dejas o donde se te acabe el saldo. O si tienes que ir a hacer un mandado, donde se acabe tu mandado. Vean, aquí hay una casi que en medio de la nada. Vean, ¿dónde estoy? Porque tienen un camión que luego las pasa recogiendo y las trae a los spots sin salir de San José. No es que, ah, me voy a ir de aquí a Limón. Para desbloquearla, escanea la postal del código QR. Pedalear es lo que le genera la energía, porque pedaleas un poco y ella solita agarra energía y se va solita. Interesante. Ahora vámonos lo más lejos que podamos de San José. Podríamos ir en la carretera. Aunque hay bastante cultura de respeto al ciclismo en Costa Rica, aún no está al 100, entonces pues mejor evitar, ¿verdad? Para las personas perezosas creo que trae cuenta, porque un par de pedalazos y se va solita. ¿Las usarán bastantes? Buenas, ¿qué tal? ¿Ustedes creen que estas bicicletas las usan bastante aquí en San José? Sí, creo que sí. ¿Ustedes las han usado? No, nada. Por alguna extraña razón dejó de propulsarse a sí misma. Voy a revisar en el app si pasó algo, si se acabó el tiempo. Yo creo que como mi amigo me está compartiendo internet, porque el número es nuevo y no le he comprado saldo. Voy a reiniciar la aplicación. Avanceamos a ver qué pasa. Averiguaremos qué es. Le doy finalizar viaje. Bueno, tendré que dejarla aquí porque se desactivó. Bueno, sí, mejor la orillé, estaba en medio. Lo bueno es que al camión se la dejé muy cerquita. Por fin me salió viaje finalizado. Por 15 minutos que la usé, gasté 83 centavos de dólar. ¿Qué problema? Yo no sé si mi problema es la aplicación. No se mueve. El mismo código de error. Ahorita estoy en los comentarios chateando con ellos para escribirles y decirles que no sirve. La app ni siquiera me deja darse rara ahora. Cobró 500 colones y no hice nada. Voy a hacer mi tercer intento de usar una omnibici. Uno lo logré, el otro no lo logró y me cobró lo mismo. Eso no se hace. Eh, ahora sí sonó. Me deben 500 colones, Omni. No jodas, héroe, te se puso duro. Algo estoy apachando mal. Emisión fallida. No entiendo qué pasó. Se quedó bloqueada. Sí sonó y ahora no se mueve. Me sale historial de viajes. Me salen dos de 500. Ya le había dado desbloquear y ahora me sale desbloquear de nuevo. Costo de desbloqueo, 100 colones. Si es tercera vez que la desbloqueo, 300 colones. ¡No! Amigos de Omni, les voy a pasar la cuenta de cuánto desperdicié. Ahí está. Ahí está. No, se trabó. Está pedaleando pero sin la propulsión. Y aquí me sale otra vez desbloquear, vean. Se volvió a trabar. Escuchamos un sonido. ¿Y qué fue eso? Y se trabó de nuevo. Ni modo, duró demasiado poco. Fueron 15 minutos de bicicleta. La experiencia estuvo bonita. Sí, es una muy bonita experiencia que les sugiero a todos que hagan mínimo alguna vez en su vida cada vez que vayan a Chepe. Y bueno, muchas gracias por haber visto el video. Amigos de Omni, espero que esto sume a las otras evidencias que ya hemos estado chateando. Les repito, no es el gran dinero. Solo es para ver cómo resuelven el problema. Tampoco soy quien para ponerlos a prueba. Pero sí, no es justo que digamos utilicé el servicio sin usarlo. Solo intenté usarlo y me cobraron sin usarlo. Entonces, pues sí será bueno que devuelvan eso, aunque uno se haya tardado más. A ver qué pasa. Igual siempre, gracias a todos. Como sea, es una fuerza que sale de tu interior, que te impulsa y te grita, yo saldré vencedor. Como sea, supero esta adversidad. Como sea, llegaré hasta el final. Una gran distancia, tú la haces crecer. Con miedos, prejuicios y falta de fe. Ahora es tiempo de en ti mismo creer. Todo es posible cuando le ponemos ex. Desde Guatemala hasta Brasil y Argentina. Voy viajando como sea, por América Latina. Un chucu, una poposa, una baleada, un cuello pinto. Balsando como sea, de lunes a domingo. Probando arepas, patata o choripán. Ay, mamita chula, como extraño mi tamal. Aquí para moverme lo hago en un omnibus. Extraño andar en burra o la prisa de un tuc-tuc. ¡Venga!